El establecimiento Incatambo Hacienda dispone de conexión wifi gratuita y ofrece alojamiento en Tusco. La plaza principal de la ciudad se encuentra a 10 minutos en coche. Algunas habitaciones tienen balcón. Todas disponen de baño privado con bañera o ducha. Incluyen televisión y el desayuno diario. En el establecimiento hay un jardín, recepción 24 horas y aparcamiento privado gratuito. Saksayuaman se halla a 700 metros del Incatambo Hacienda y el Museo Inca está situado a 1,3 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete está situado a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.